Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais. El afilad... ¡No! Las noticias de ayer... ¡Hoy! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo Las Noticias de Ayer. ¡Hoy! Vamos con 4 noticias que realmente las 3 primeras son un poco... El domingo... Es como... Son días a los que sabes que no vas a comer bien y antes de ponerte el plato delante ya te están diciendo es que no me ha dado tiempo a comprar, el horno está mal, no sé. Perdón, la última mola muchísimo, mola muchísimo. Bueno, vamos a empezar con World of Warcraft y bueno, World of Warcraft, para los que no hayáis jugado nunca a este juego o a cualquier MMORPG, se suelen dividir en zonas, mayormente zonas por nivel las que tú vas haciendo misiones, tal, 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 tal... y cuando has completado todas las misiones de esa zona te pasas a la siguiente y así, así, así hasta llegar a nivel máximo. Pues bien, en el mapa del juego, esto ya ha pasado más veces pero este es el último, por así decirlo, que se ha encontrado o no, que se ha podido acceder a esto. En todo el mapa del juego siempre ha habido X zonas a las que nunca se ha podido llegar, ¿vale? Y en esta ocasión, la zona está en concreto en una zona muy pequeñita pero que no se podía acceder, bueno, no se podía y no se puede acceder ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Entonces, ¿cómo coño se accede a ella? En teoría no se podía, pero a través de una mazmorra que está, una dungeon que está al lado de esa zona siendo magia potagia, como podéis ver en el vídeo se ha podido acceder a ella. Dentro no hay prácticamente nada, está todo vacío porque, lo dicho, no se le ha dado uso Blizzard en ningún momento le ha dado uso a esta zona pero es curioso, es curioso entrar en ella esto ya pasó más veces, por ejemplo, que con el árbol el árbol Jihal, Jihal, ya pasó en su momento esto es antiquísimo igual es hasta una zona en la que se puede entrar ahora pero cuando yo jugaba hace ya era imposible entrar y bueno, esas son cosas que mola igual en algún momento le vuelven a dar uso a los dos errores pero ahí está, un misterio resuelto clap, clap, clap la segunda noticia me parece muy loca ¿vale? o sea, por la inminente salida de Assassin's Creed Syndicate Wisoft ha creado una página en la que hay un buscador que te genera resultados de la época en la que transcurre Assassin's Creed Syndicate va a estar, por ejemplo, si tú pones punes bien, si tú pones televisión no te va a salir nada si pones yo que es espada, igual que salen un montón de espadas de esa época pero lo gracioso de esto es que yo no sé que mente pervertida hay detrás del tío que ha creado esto en sí pero si pones porno por ejemplo, también la mente pervertida que ha puesto es que puso el primero porno otro puto enfermo pero si pones porno te salen imágenes porno pero de los años de Assassin's Creed o sea, de 1900 por ahí es como todo en blanco y negro muy cutre y tal y... no sé a mí me parecía muy... ¿qué coño es esto? no sé, a ti te dan el trabajo de decir venga, hazme un buscador de esta época busca palabras y tal de la época y llénamela de contenido fotos, artículos y tal y el tío diría porno porno pensad en otras cosas la industria y tal una mierda porno bueno, la tercera noticia esta es posiblemente la noticia y el mod con más cocaína que vais a ver en vuestra puta vida porque básicamente es un mod de Dark Souls 2 en la que todas todas las texturas el suelo árboles el personaje los iconos del menú todo son memes todo pero absolutamente todo yo no sé el puto enfermo porque esto sí que es de enfermo que se le ha ocurrido hacer esto y el puto enfermo que lo ha hecho pero... el gracioso sí te puedes reír un poquito pero sencillamente tú estás jugando a esto y es muy probable que cuatro minutos después de jugar ya te duelen los ojos seis minutos después empiezas a notar como que estás llorando pero no estás llorando lágrimas sino que estás llorando sangre y en siete o ocho minutos estás ciego porque se ve como la puta mierda pero... la aberración esta es graciosa un aplauso por el que lo... no... es puta mierda es puta mierda pero... la idea no era mala la idea no era mala es puta mierda pero la idea no era mala o sea... este y el mod este de Limbo de Primera Dark Souls para esto para decir una noticia de dos minutos y ya está porque para jugarlo que lo juegue su puta madre y vamos con la última noticia que esta me ha gustado muchísimo el juego se llama... el juego que estáis viendo se llama Home Free y es una apuesta arriesgada, bonita y bastante original ¿de qué va Home Free? tú eres un perro un perro que no se ha abandonado ojo que se pierde en la gran ciudad se pierde y debe volver a casa por su propia cuenta o sea... ojo ojo con eso eres un perro que se pierde en la gran ciudad y dices hostia ¿dónde está mi amo? ¿y ahora cómo llego yo a mi casa? ¿dónde? ¿dónde coño estoy? pues el juego va a tener un poco de todo va a tener supervivencia obviamente eres un perro necesitas... bueno un perro un animal un ser vivo necesitas comer necesitas dormir no te puedes poner a dormir en mitad de una carretera necesitas encontrar refugio necesitas encontrar comida tiene interacción o sea tú puedes por ejemplo comportarte bien con personas con humanos y que estos te te den palmaditas incluso te ayuden y a su vez incluso puede haber humanos que sean hostiles a ti y el juego tiene hasta un sistema de combate que me ha parecido me ha parecido loco o sea el juego tiene tantas cosas para ser un juego que pueda estar muy bien que no sé ahora mismo está en Kickstarter el juego no está en completo obviamente al estar en Kickstarter y yo voy a rezar cada noche un Padre Nuestro voy a rezar un Padre Nuestro para que a este juego le den muchísima pasta porque me apetecería un montón verlo completo jugarlo o sea para grabarlo no lo sé pero jugarlo me gustaría mucho hacer un perrete un perrete de la gran ciudad es que eso da para película para el título de película Disney totalmente y bueno vamos con el comentario del día que es de Junior Kira que se ha flipado como a lo loco y me ha flipado en plan droga metiéndose clencha mientras escribía que se cogí más a una Sony y me pegó un tiro si pasa eso podemos ir en paz porque sacarán Half-Life 3 Left 4 Dead 3 un buen Call of Duty terminará el reino de Naruto me parece que Junior Kira no sabe que Naruto ya ha terminado el Luffy en contra de One Piece seguirá la animación de Bleach ni de coño y Alpi ganará la lotería no he jugado un billete de lotería en mi puta vida además de convertirse en inmortal eso es posible porque precisamente no, sigo con las precisamente se está estudiando en medicina una forma de que las células dejen de envejecer así que podría ser probable que de aquí a 20 o 30 años la inmortalidad fuera posible pero bueno y todos serán felices con la paz mundial esto lo dudo porque posiblemente en 10 años bombas atómicas everywhere ¿exagero? te has quedado corto he esperado más de ti Junior no, has exagerado muchísimo bueno, hasta aquí las noticias de hoy espero que el vídeo os haya gustado y poco más que decir si queréis que vuestro comentario os hará en el vídeo de mañana dejad un comentario obviamente algo relacionado con las noticias de hoy me gustaría que fuera algo relacionado con Humphrey es más venga escribí una pequeña historia en la que vosotros fuerais un perrete que se pierde la ciudad y como volveréis a casa de vuestro amo el más original se hará en el vídeo de mañana poco más que decir ¡Lantro Pikachus! ¡Suscríbete!